Estela, eso que dices es gravísimo. ¿Es verdad? Perdone, ¿qué ha pasado? Parece que un asesinato. Han detenido a su hija por un delito grave. Venimos a efectuar un registro. ¿Quién es la víctima? Señorita Sandel. Me gustaba. Ser padre es lo más difícil del mundo. Tienes un lado oscuro. Procuras ocultarlo, pero te lo veo. ¿Estás bien, cariño? Ven. Debe ser terrible no poder proteger a su propia hija. Estela es mi vida entera. Tú la crees, ¿no? Sí, pues claro que la creo. Hola. La abandonamos. No te das cuenta. 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 No te das cuenta.